A pesar del tiempo Seguimos confundiendo El polvo nos tapa Si no hay movimiento Dame, dame, dame Yo quiero estar cuerdo Vamos a ser libres y Hagamos lo que es nuestro Tengo flores en el jardín A mí me gusta mi país Cruces y flores en el jardín A mí me duele mi país